Yo lo defino como un hecho extraordinario. Esto ha sido lo más grande que le ha pasado al bolivar de la República Dominicana. A casa llena, el país atento a lo que estaba pasando aquí a través de los televisores. Tengo informes de que los colmadones, todos estaban con el televisor, con el juego. Tengo informes de que los patios, las salas, las casas. En definitiva, el importe que tengo de rating es que casi un 70% de la población estaba viendo este juego. Ese es un gran triunfo. Pero sobre todo, la gran cantidad de público que abarrotó esta instalación. Nos vimos obligados a poner una pantalla gigante en otro lugar, porque no cabíamos ni de tanta gente. Y el apoyo, el calor, cada vez que las muchachas quitaban un punto, el público de pie, de manera delirante, celebrando punto por punto, yo creo que esto ha sido un triunfo de todos. Y aprovechar para agradecer y felicitar al personal del comité organizador. Desde la bolera, militares, choferes, en sentido general. Todos hicieron el trabajo que se les encomendó. Y el éxito de la organización se le debe a ese gran equipo de trabajo. Y a ustedes en la prensa que se callaron de decir al país y al mundo lo que estaba pasando aquí. Me resta decirle que lo invito a que celebremos. Beban, bailen, porque esto hay que celebrarlo. Al final de la premiación nos va a poner a la plazoleta. Habrá tiros artificiales, habrá música, habrá cerveza, habrá ron. Celebren con nosotros, porque ustedes también se lo merecen. Alexis, 2003 ganó la República Dominicana en Juegos Panamericanos. ¿Qué se siente en este momento, 13 años después, ganando y a un conjunto que le dio mucha lucha como Puerto Rico? Sí, es correcto. Aquella vez le ganamos a Cuba. Un buen equipo. Puerto Rico acaba de clasificar a los Juegos Olímpicos. Eso indica la calidad de ese equipo. Y el esfuerzo que esas muchachas hacen para ganar. Es un buen equipo Puerto Rico. Nos dio lucha. Pero finalmente demostramos que somos las mejores. Que las reinas del Caribe son imbatibles. ¿Tú te imaginas con ese público que vino a apoyar y que perdiéramos? Hasta yo lloraba. Entonces, por suerte y gracias a Dios, y al empeño de cada una de ellas ganamos. Felicidades al pueblo dominicano. Porque son ellos realmente los triunfadores de este gran evento. Muchísimas gracias Alexis.